¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Y bueno, vamos a presentar un tema bastante interesante y es sobre, no sé si ustedes tienen tiempo que han escuchado de ella, pero sí, Lady Gaga. Es un artículo de Kylie Johnson acerca de cómo esta persona, esta Lady Gaga, representa todo lo que China teme. Y ojo, recordarán las palabras de Yuri Vesmenov en los 80s donde comentaba esto, la desmoralización de la sociedad, esto de la subversión ideológica. Bueno, este tema donde habla precisamente Kylie Johnson de que la libertad de pensamiento y la libertad de expresión solo existen en los márgenes de la sociedad occidental en cantidades tan pequeñas que no hacen ninguna diferencia. Y ojo, esto es bastante importante por lo que representa. Mira, el Times de Londres ya publicó un artículo titulado, Lady Gaga encarna todo lo que China teme. Subtitulado, la individualidad intransigente de la cantante la convierten en una seria amenaza para la imposición masiva de una conformidad cultural a través de la censura. Y es que, este contenido es exactamente tan terriblemente idiota como te lo imaginarás. Este es uno de los tres primeros párrafos del artículo de Ben Massintayron, porque si yo tuviera que leerlos, tú también. Y miren cómo pone esto. Una mujer que parecía una mantis religiosa extraterrestre tapizada en cuerno rojo subió al escenario en el estadio de Tottenham Hartsburg. Aquí, chorros de llamas se dispararon cien pies en el aire. Cincuenta mil fanáticos disfrazados escandalosamente gritaban. Y entendí, ¿por qué China es tan aterrorizada por Lady Gaga? ¿Por qué no hay nada tan salvajemente individualista, tan desafiante de la conversación y en esta convención tan poco dispuesto a ser reglamentado? Y también controlado como el caso de Lady Gaga a plena voz. Esta es una super celebridad erótica y exótica que también se las ingenia para ser la chica de al lado. Estefany Joan Angelina Germanotta de la ciudad de Nueva York. Esta cromática de ball de Lady Gaga la semana pasada fue la primera actuación de Reino Unido en siete años de esta feminista bisexual que utiliza carne cruda y canta sobre la libertad, en la utilización de sustancias y, bueno, la dependencia. Esta salud mental y el derecho absoluto de la autoexpresión porque ella y todos los demás son nacidos de esta manera, canalizado simultáneamente a Freddie Mercury y a la princesa Diana. Esta es la vez en la que una fanática de la moda extrema y desafiantemente ordinaria, razón por la cual es una de las estrellas del pop más poderosas de la historia. Desde el punto de vista del liderazgo comunista de Beijing, esto es una seria amenaza. Y oigan amigos, Mansi Tyrone continúa explicando que Lady Gaga se le ha prohibido la entrada china desde el 2016, esto porque se quería reunir con el Dalai Lama, de quien entre nosotros se sabe que cobró un cheque de pago masivo de la agencia de inteligencia estadounidense durante décadas. Y esto la convierte ya en una seria amenaza cuyo audaz desafío y individualismo feminista bisexual ya le han dado a Xi Jinping gritos de terror nocturno. Mira, Lady Gaga representa amenaza menos por sus puntos de vista político, su visita al Dalai Lama y su apoyo a estos derechos de las comunidades, que por su determinación de ser y alentar a otros a ser completamente diferentes. Esto es lo que concluye Masi Tyrone, mira, haz lo que quieras, canta y Pekín tiembla. ¿En serio? No puedo creer que este artículo haya sido publicado, como en cualquier lugar, me hubiese sorprendido verlo incluso en el blog de clickbait más oscuro que en los remazones más sordos de internet. Y mucho menos en un destacado periódico británico de 237 años. Pero, ¿desde dónde me siento ahora? Lo más divertido es esta forma en la que el artículo retrata al mundo occidental, como este bastión de libertad de pensamiento y la individualidad. Solo ese hecho por sí solo eclipsa lo absurdo del hecho de que el autor del artículo piensa que el símbolo perfecto de la libertad es Lady Gaga pavoneándose con un vestido de carne fresca, ¿no? Amigos, es que yo recuerdo en mis tiempos, incluso en México, parte de lo que hacían creer a los gentiles que era ser un rebelde era qué, ¿no? La novela o esta comedia de RBD donde salían jóvenes riquillos de una escuela y que se creían rebeldes por utilizar falditas más cortas, por ser irreverentes y eso era el sinónimo de rebeldía, por Dios. Entonces, ¿esta propaganda contra China qué pasa? Mira, quiero decir, solo el hecho de que estos estemos ingiriendo propaganda contra China para facilitar así estas agendas estratégicas a largo plazo del imperio centralizado por Estados Unidos este es el reclamo. Pero en un régimen autoritario haces lo que los poderosos quieren que hagas y en una democracia libre haces lo que te gusta y eso es solamente por pura coincidencia que lo que te gusta siempre se alinea perfectamente con lo que los poderosos quieren que hagas, ¿no? O vota por quienes te digamos que votes. Haz lo que te digamos que tienes permitido. Cuanto más se entiende sobre los efectos de un lavado de cerebro de propaganda doméstica occidental más adorables se verán en los occidentales hablando de sí mismos como individualistas de libre pensamiento que viven en una sociedad libre en contraste con ciudadanos de naciones como China. Y una civilización cuyos habitantes son continuamente adoctrinados con sistemas de creencias al servicio del poder desde la infancia hasta su último aliento no es ser individualista, no es ser libre y no es ser pensante. Sus habitantes solo piensan que es así y creen que es así porque se los han dicho. La libertad de pensamiento y la libertad de expresión solo existen en los márgenes de la sociedad occidental, en entidades y en cantidades tan pequeñas que no hacen ninguna diferencia. La población mayoritaria cuyos números pudiese usarse para efectuar un cambio revolucionario ya se reúne a facciones políticas que están diseñadas para apuntalar el poder del estatus quo en todo momento y así correspondientes cámaras de eco de medios que les impiden fortalecer fortalecer una resistencia significativa a esta maquinaria. En conjunto, marchamos en un perfecto acuerdo con la voluntad de nuestros amos votando como les gusta, pensando como les gusta, hablando como les gusta, trabajando como les gusta, comprando como les gusta y viviendo como les gusta. Comerás gusanos y te gustará, ¿verdad? Entonces son solamente las narrativas al servicio del poder que nuestros sistemas educativos y nuestros medios de comunicación están poniendo en nuestras mentes las que nos dicen que somos libres. Y son solo esas narrativas al servicio del poder las que nos han encontrado para mirar por encima del hombro a estas personas en las naciones como China. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque va muy de la mano con lo que siempre hemos comentado. ¿Qué tan libres somos en realidad en un occidente y en una democracia donde realmente el ser irreverente como tanto te han pintado? Este tipo de simbolismos de que porque si te pintas el cabello de rosa, de azul, de morado y porque si apoyas todas estas comunidades y porque si eres una persona totalmente descarriada, entre comillas, ya eso es ser lo más libre. ¿Qué pasa con todos aquellos que realmente hablan con un pensamiento crítico pero que son censurados por cuestionar la narrativa oficial? ¿Qué pasa cuando son desmonetizados, shadowbaneados e incluso en su momento llevados al grado de ir ante las cortes de la justicia porque compartiste un artículo que hacía una crítica precisamente a este tipo de movimientos y alguien dijo es que me causa ansiedad este tema y llega la policía esto ya pasó en Reino Unido para que no crean que es algo de la China comunista y no digo que ellos sean los libertarios y demás no, para nada pero vean como este paralelismo simplemente que con las orejas de Mickey Mouse en este lado, ¿verdad? ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Porque la realidad es que ¿qué tan libres somos? Claro, entre más dinero tienes más libre eres entre menos dinero tienes mucho menos libre vas a ser ¿Qué le pasa a estas personas? como en el caso del jefe de JP Morgan donde simplemente se le puso una multa del 0.5% de todas estas enormes ganancias que hizo al manipular el precio del oro internacionalmente amigos más dinero que ustedes puedan imaginar y solo le cobraron 95 millones de dólares ganando más de 200 mil millones de dólares por haber truqueado y manipulado el precio del oro no les pasa nada amigos ahí está ahí está para los chicles para que se atiendan y se compren alguna casita si quieren ¿y lo demás qué pasó? mira nos hacemos de la vista gorda ¿pero qué pasa en realidad? contra todos aquellos que incluso por mencionar esto que les acabo de comentar pues no ahí viene todo en contra ¿verdad? y es que no es para menos incluso estamos viendo que el foro económico también está pidiendo la fusión de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial para censurar este discurso de odio o temas de desinformación si amigos así como lo están escuchando así esto es en donde el foro económico ahora aboga por una fusión de los sistemas de inteligencia humana y artificial para censurar este tema de los discursos porque cuidado no es que hay que ser inclusivos hay que ser multiculturales hay que no es una sociedad abierta y democrática ¿cómo? y los temas de desinformación online antes de que se permita su publicación mira hay un informe que ya publicó precisamente este sitio web en donde advierten siniestramente sobre este peligro de un mundo oscuro de baños en línea pero este organismo globalista está dirigido por un villano de un cómic como Klaus y tiene una solución él quiere fusionar estos mejores aspectos de la censura humana y de algoritmos de aprendizaje automático de inteligencia artificial para garantizar que los sentimientos de las personas no se lastimen y que las opiniones contrarias al régimen se incluyan dentro de una lista negra y esto nos recuerda amigos muchísimo al crédito social y que tan distinto es ya esto de lo que ocurre por ejemplo en China ¿verdad? ¿acaso nada más Lady Gaga es lo que más miedo da? y ojo con ello amigos mira este organismo globalista dirigido por este villano al combatir de manera única el poder de la tecnología innovadora esta recupilación de inteligencia fuera de la plataforma y la destreza de los expertos en la materia que entienden cómo operan los actores de amenazas esta detección escalada del abuso en línea puede alcanzar ya una precisión cuasi perfecta esto es lo que opinan aquí y mira después de participar en una gran cantidad de galimatías este artículo concluye proponiendo un nuevo marco en lugar de depender de inteligencia artificial para detectar a escala y de los humanos para revisar casos extremos es un enfoque basado en la inteligencia y es crucial y al incorporar esta inteligencia fuera de la plataforma multingüe y curada por humanos de este conjunto de aprendizaje la inteligencia artificial podrá detectar abusos novedosos y matizandos a escala antes de que lleguen a las plataformas principales así van a complementar esta detección automatizada más inteligente con esta experiencia humana para revisar casos extremos e identificar falsos positivos y negativos y luego volver a introducir estos hallazgos en los conjuntos de entretenimiento que nos van a permitir crear inteligencia artificial con inteligencia humana incorporada esto es lo que divulga este artículo en otras palabras tu libertad de expresión probablemente será censurada antes de que publiques en los sitios de redes sociales algunos lo llaman ya la censura preventiva y como lo dice el WEF estos equipos de confianza y seguridad pueden detener el aumento de amenazas online en la que antes lleguen a los usuarios y esto sin duda una parte central de tal desinformación va a ser denunciada estridentemente por el propio WEF dando a que la organización es conocida por bloquear a sus críticos en twitter y muchos se preguntarán por qué este foro económico en medio de una crisis de costo de vida el próximo reaccionamiento de energía y una recesión global se preocupa por todo esto o por qué comas gusanos por qué no se limitan solamente a la economía es que nunca es una apuesta segura si el portavoz de esta élite basada en Davos presta su extravagante solución y propuestas como una forma de reforzar narrativas existentes o introducir nuevas simplemente para parecer ocupado y ganarse el sustento de quienes lo financian esto lo describía este Didi Rankovich mira no no es la inflación galopante los costos de la energía incluso la seguridad alimentaria en muchas partes del mundo por lo dedicada que está la organización a la globalización es extremadamente sorda lo que realmente está sucediendo en todo el mundo allá está amigos es acaso esta señora lo más peligroso para la china comunista o es acaso la gente de a pie que sabe pensar críticamente para la gran humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos muchísimas gracias gracias por haber estado presentes en este videoprograma compártelo si crees que es pertinente en tus redes sociales y nada más aquellos que estén en la posibilidad de apoyar al canal puedes hacerlo a través de un super chat un super sticker uniéndote como miembro del canal o si me ven diferido este corazoncito que está aquí abajo es un gracias amigos nos vemos hasta la próxima que tengan un excelente día para la gran humana MX se despide Pablo hasta luego amigos nos vemos